Voy a leer el discurso de defensa de Francisco de Rosario Sánchez ante el Consejo de Guerra que se organizó desde el poder ya establecida a la anexión cuando Sánchez regresara desde el exilio con un grupo de valientes tratando de restaurar la independencia apresado, herido, fue juzgado supuestamente, fue fusilado primero judicialmente y después sentado así herido en una mecedora, fusilado ¿Por qué creo que es conveniente leer esto en este momento? Buena pregunta porque hay que hacer una contracorciente a la labor banditesca de borrar los valores a los jóvenes especialmente hacerles ver cuánto hay en la base profunda de esta patria de sacrificios, de inmolaciones, pruebas de valor que en otras partes del mundo se han producido similares pero no mejores ni mayores vamos a oír a este penalista fusilado padre de la patria Francisco de Rosario Sánchez Leo magistrado presidente sé que todo está escrito desde este momento seré yo el abogado de mi causa usted domingo la sala designado para juez de mi causa pretende pretende en vano humillar lamento tener que recordarle en público que yo fui su abogado defensor ante los tribunales de Santo Domingo y lo saqué absuelto cuando usted estuvo acusado como presunto autor de asesinato de uno de sus parientes del Cibao cuando una facción se levanta contra cualquier orden de gobierno establecido es deber de ese gobierno acercarse a esa facción hasta indagar el porqué de su protesta si esta tiene fundamento legítimo se debe atender a sus razones y cuando no castigar con arreglo a derecho a las facciones yo vengo al país con el propósito firme de preguntar a quien deba si ha consultado el querer de los dominicanos para anexar la patria a una nación extraña con que leyes se me habrá de gustar con las españolas que no han comenzado a regir pues el protocolo establece un interregno de meses para que comiencen a regir las leyes del reino o con las dominicanas que me mandan a sostener la independencia y soberanía de la patria en virtud de que ley se nos acusa amparándose en cual ley se pide para nosotros la pena de muerte invocándose la ley dominicana imposible la ley dominicana no puede condenar a quienes no han cometido otro crimen que no sea el de querer conservar la república dominicana invocando la ley española no tenéis derecho para ello vosotros vosotros son oficiales del ejército dominicano donde está el código español en virtud del cual se nos condena se nos condenaría es posible admitir que en el código penal español hay un artículo por el cual los hombres que defienden la independencia de su país deben ser condenados a muerte pero veo el señor fiscal pide para estos hombres lo mismo que para mí la pena capital si hay un culpable el único soy yo estos hombres vinieron porque yo lo conquisté si hay haber una víctima que sea yo solo yo fui quien les dije que debían cumplir con el deber de defender la independencia dominicana para que no fuera robada de modo pues que hay una que si hay una sentencia de muerte que sea contra mí solo pero puesto que está resuelto mi destino que se cumpla yo imploro la clemencia del cielo e imploro la clemencia de esa excelsa primera reina de las España doña Isabel segunda en favor de estos mártires de la patria para mí nada yo muero con mi obra eso para los dominicanos y las dominicanas que tengan presente que él a esa defensa a esa defensa hermosa acudió como un restaurador originario de la independencia hay un pasaje de ella que yo no te no tengo aquí no sé por qué se me mutiló que es bellísimo cuando él dice él dice que si la sangre de los Sánchez se necesitó para enestar la bandera se refería a María Trinidad Sánchez la sangre de los Sánchez se necesita para riarla no sé por qué en la copia que se me hizo para el discurso no figura esa parte tan importante porque era una manera del padre de la patria de pasar cuenta del sacrificio de su familia María Trinidad y un sobrino fusilado al año de la independencia él fusilado con un grupo de héroes y mártires tratando de restaurarlo la idea es que leerlo en este momento y comentarlo a mí me satisface porque la trama que hay contra la república ya no tiene sutileza ya no es algo medio indirecto medio encubierto disimulado artero no no es abierto es abierto lo acabamos de ver ya teníamos precedentes la corte interamericana de derechos humanos dictó un fallo en el cual exigía la república dominicana que abandonara el artículo 18 de su constitución que regula las normas básicas para poder ser dominicano pero lo de ahora no tiene precedentes realmente es mucho más escandaloso más desvergonzado esa prueba de trampa se atreve a través de sus burócratas de hacer esta exigencia los dominicanos que paren las deportaciones de los haitianos o no opinando porque se está en presencia de una gran crisis humanitaria porque el pueblo haitiano está padeciendo casi una hambruna total y si se produce el derrame que ellos han programado violento masivo entonces república dominicana tiene que ser consecuente con el estatuto mundial de protección de los derechos humanos son refugiados ellos montan la fábrica de refugiados creando el vacío cuando su minustad indecente portadora del cólera del himalaya para enfermar ese pueblo y exponernos a nuestro a lo que es el cólera que ahora nos dicen y no deporte es decir cuidado con deportar porque a ustedes les viene una oleada ahora grande si ustedes se ponen a jugar con sus ejércitos tanto en mi uniforme que es el formal de la república depositario de las armas de la república como el popular el pueblo que sabe sumarse a los esfuerzos de defensa de su patria en forma sublime nosotros los vamos a sancionar en nombre de la paz y eventualmente lo podemos ocupar estamos preparando el ambiente para ocuparle a su presidente que se deje de necedades que no puede deportar ilegales somos nosotros los que mandamos en este país las naciones unidas con sus mayorías africanas que son las que más se temen porque no hay resolución que pueda pasar por la asamblea general sin esas mayorías y la tendencia es plegarse a todas las aspiraciones de un continente importantísimo que ahora está en auge que ahora está siendo beneficiado por la atención de una superpotencia nuclear y económica como China que le construye infraestructuras por tentosas puentes ferrocarriles balas aeropuertos carreteras y que es un buen cliente para su reserva petroleras África va para arriba tan para arriba va que esa ONU autorizó a los estados voluntarios así lo llamó en una resolución de hace algún tiempo a venir a Haití sus fuerzas policiales para pacificar a Haití no definía si para desarmar las las guerrillas pero se infiere que para pacificar a Haití se requiere desarmar las guerrillas y Kenia la madre patria remota de un ex presidente norteamericano se señala como dispuesta a venir y tiene su corte suprema que comenzara a ofrecer la resolución de Naciones Unidas me imagino que los magistrados kenianos le pusieron atención a una expresión que se usa en esa resolución que es vergonzosa ok te autorizamos pero tú eres ajeno a nosotros nosotros no tenemos nada que ver con lo que tú hagas o puedas hacer una corte keniana dijo no no así no así no esto es es una arriesgada aventura y la oposición de Kenia se opuso y el presidente finalmente dijo son cuatro mil soldados no mil policías y se necesita dinero de los mil policías unos mil millones 250 millones de dólares y desgraciadamente ahora la corte se opone tendríamos que firmar un pacto con un estado y de esa de ese vacío enorme de ese estado colapsado va su primer ministro Henry primero a Caricón no primero a Guyana participa en una reunión y de ahí a Kenia y firman un pacto con la desventaja para ese pacto que el que firmó por el Caribe no podía regresar imagínense ustedes la indecencia de este trato internacional a un problema tan grave como lo es esa tragedia haitiana el hombre vino se quiso meter aquí lo rechazaron y parece que hizo contacto bueno al principio con algunos funcionarios de segundo nivel pero el presidente no, no aquí no es bienvenido ese va a Puerto Rico finalmente reúnen al Caricón y el Caricón se reúne y baja a la canciller del Canadá y la canciller de México es América del Norte que está actuando a las sesiones de Caricón y ahí se logra armar lo que ellos llaman la transición una especie de colegio de gobierno de las distintas fuerzas cuanta mentira todo eso está totalmente cancerizado los partidos políticos los empresarios porque hay un estado invisible poderosísimo en el oeste de la isla el narcotráfico internacional el del mayor calado con mafias importantes incluyendo la cosa nuestra que uno de sus miembros en el Senado norteamericano hace ya mucho tiempo explicó cómo se habían adueñado de Haití eso está en los archivos norteamericanos entonces bueno ahora viene el consejo el colectivo de gobierno se conocen algunas identidades Estados Unidos que tiene inteligencia penetrante en todo sabe que hay un problema Naciones Unidas para esas medidas difícilmente se puedan utilizar sus resoluciones porque estarían expuestas a los retos de China y de Rusia que ya manifestaron en su momento que no estaban de acuerdo con intervenciones militares multilaterales porque eso no era lo que el pueblo de Haití aspiraba que Haití quería otras cosas Estados Unidos sabe perfectamente que las aspiraciones al socialismo del siglo XXI están ahí en Chuchacén Venezuela Nicaragua Cuba y Rusia con tropas en Nicaragua presencia enorme en el armamento en el apertrallamiento apertrallamiento en Venezuela y Nicaragua entrenando en esta última tropa y China la sabiduría infinita y memorial de China sonriente esperando sucesos en medio de ese tremeral de circunstancias internacionales realmente inalcanzable para el conocimiento de la gente común la gente corriente el ciudadano promedio nosotros aquí por Dios que si el Casandra que si se cayó una joven que si los premios están bien dados una cosa una especie de Oscar del Caribe totalmente inconsciente sectores importantes de la población de cuáles son los peligros que nos amenazan nos amenazan de muerte muerte como patria ese es el objetivo final todos quieren las tres primeras las clásicas las de siempre Francia Canadá y Estados Unidos resolver el problema haitiano a base de disolver el estado dominicano y refundirlo porque aquí están los bosques porque aquí están los aeropuertos porque aquí están los puertos de profundidad porque están todas las infraestructuras y se conserva todavía la naturaleza y aquí una parte del empresariado la más audaz la más equivocada venosamente en frangas jóvenes porque no eran así sus padres gozosos esperando el paraíso del mercado de 20 millones que sería compartido entre las dos naciones a eso es que le han temido los partidos políticos que no se atreven a desafiarlos y a emplazarlos porque tienen un alto grado de dependencia de esos sectores los más turbios los más inconfiables del empresariado nuestro que no ha tenido ningún tipo de cuidado ni de escrúpulo para hacer asociaciones profundas como el empresariado haitiano a sabienda de que este es un ramo un ramal del poder de las mafias que estos capitales se han generado en base a los acuerdos de las mafias cales de las mafias y que eso está llegando al país incluso ya entrando en capítulos peligrosos compra de inmuebles fincas parcelas de los programas social agrarios inmensas propiedades porque para esos sectores turbios del empresariado nuestro tan arrogante no hay patria su patria está en Saint-Trupez y en su yate y en su castillo en la costa sur de Francia esta es la finca la finca sin pasaporte le llama a mi hijo Pelegrino a su entender por eso leí el discurso de Sánchez para hacerle un recordatorio de que Sánchez nuestro padre de la patria moreno infinitamente glorioso es un dominicano fue un dominicano cabal y que habría muchos Sánchez en potencia en nuestro país cuando aumenten las ofensas y las agresiones no habrá paz pero ellos tienen la enorme confianza de que la paz si se turba podría ser restablecida en nombre de la democracia y de los principios más altos del mundo por su cueva de trampa la nación de su vida ahora dicen vamos a establecer ayuda humanitaria una especie de de puente aéreo a llevar como en Gaza Gaza está desgraciadamente en medio de una guerra fuerte Israel con Hamas librando una guerra a fondo y hay desplazamientos ahora mismo se habla que Israel mismo va a movilizar un millón doscientos mil palestinos porque las operaciones militares van a aumentar la intensidad y el poder destructivo aquí vamos a establecer un puente aéreo para hacerle llegar alimento al pueblo haitiano que se muere de hambre que mataron ustedes de hambre pandilla de truanes esa es la realidad con tal de arrobarlo sobre nosotros y anarquizar la isla completamente como ustedes verán la lectura que sirvió de umbral a este programa y la notación que yo hice de que en la copia se suprimió la expresión más sublime del discurso porque ahí ya no hablaba el abogado penalista Francisco de Rosario Sánchez de derecho ni de jurisdicción ni de política hablaba del marquillo y el heroísmo de su familia de manera que era oportuno hacerlo comenzar por ahí que proponen ellos ese puente porque no lo pusieron como que los vuelos saldrían de Puerto Rico o de Florida porque si es alimento que van a dar Estados Unidos ya dio 300 millones anunció que daría 300 millones de dólares para el conflicto lo lógico es que sus aviones salgan de Florida salgan de Puerto Rico o los lugares naturales o yo diría ahora porque hay una novedad salgan de México porque hemos visto a México muy activo durante el gobierno de López Obrador mandó su canciller a Caricón y ha estado muy muy activo y en la reunión de Puebla se reunió con Maduro con Petro con la señora Castro de Honduras y el Juitivo el primer ministro que ahora dicen que ya renunció y se están sustituyendo aunque no se conocen las identidades de todos los miembros del Consejo de Gobierno que viene a dirigir Haití hacia una democracia restablecer la democracia ¿cuándo ha habido democracia en Haití? que me citen un solo periodo en que se pueda decir eso fue de elección popular neta no por Dios no mientan más no simulen más que lo que van a hacer es aumentar la desesperación explosiva que este pueblo sabe hacer en los momentos de gran crisis es un pueblo que sabe estrayar el sombrero y decir su clásica y muy pintoresca expresión cuando va a pelear últimamente eso no el pueblo nuestro está pendiente de ello como ustedes habrán observado gran parte del programa lo hemos la hemos empleado empleado por Dios en este tema porque las circunstancias son tan agobiantes y tan obvias yo escribía la pregunta de esta semana de miércoles les invito a leerla tiempos raros que dejaron de ayer que dejaron de serlo ya son claros es decir ya no hay excusa posible para no entender lo que está ocurriendo con la patria se está con ella o contra ella estamos que lo reciban los políticos no importa su nivel como una advertencia aquí no hay media tinta usted no puede estar y no estar y dice aquí donde esto yo dije que lo que quise decir fue otra cosa no 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 hora suprema de definiciones vamos a guardar los acontecimientos y vamos a ver por donde saldrá la liebre al presidente de la república vuelvo y le aconsejo porque lo hice en el pasado programa que sus medidas no se enfraquezcan que no se reduzcan que por el contrario deben de ser aumentadas en su rigor y en su condición de prueba irrefutable del compromiso sólo así podríamos conseguir un mínimo respeto para poder organizar la resistencia el gobierno que la encabece sería su gloria de no hacerlo el pueblo sabe cómo hacerlo la historia no miente estamos muy buenos días Rebeca Ciallo este domingo 22 de marzo estaremos marchando desde el centro de los héroes hasta las oficinas de la ONU nosotros esperamos que tú estés acompañándonos porque la república dominicana en estos momentos está siendo presionada para que acepte campos de refugiados imagínense ustedes cada haitiano que vive ya aquí en el país de forma ilegal estamos diciendo que se acogería al ser refugiado y además todos los que crucen por esa frontera ¿qué significa ser refugiado? refugiado significa que el país que los acepta tiene que darle vivienda comida pago de todos los servicios educación salud completamente gratuita y dinero además podemos nosotros con una población ya de ilegales que haitianos que ya van más de dos millones para ser muy conservadores nosotros no podemos aceptar esto imagínense a esto sumarle los que posiblemente salgan de Haití y por qué tienen que salir de Haití cuando la violencia están en sitios urbanos en puntos específicos es donde está la violencia en Haití porque entonces no crean los campos de refugiados dentro de su propia tierra protegidos por la ONU protéjanlo allá hagan todo a su todo la parafernalia que ustedes hacen y distribución de alimentos que ustedes hacen allá mismo en Haití porque en la República Dominicana nosotros no podemos permitirlo ya otras naciones han sus ronteras las están protegiendo Florida ya en sus tierras tienen armadas y no solamente eso a nivel naval se están protegiendo Bahamas ayer deportó más de 400 que iban en una embarcación las islas turcas y caicos están siendo apoyadas por la corona inglesa por Inglaterra para ellos proteger sus islas entonces tampoco los cubanos quieren haitianos allá entonces ¿por qué somos nosotros los que tenemos que absorberlo? porque eso es lo que está haciendo la República Dominicana sería absorber una población y eso no puede ser no puede ser y tú dominicano sabes muy bien por qué entonces te esperamos que demuestres que si realmente tú no estás de acuerdo con esto en esa marcha el domingo a la una de la tarde desde el centro de los héroes vamos porque mientras más vayamos más fuerte y contundente es el mensaje de que no somos incondicionalmente de la ONU gracias te esperamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.